Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito, un programa que tiene de invitados especiales a hondureños hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por nuestro país. Y hoy tenemos una joven mujer que ha hecho muchas cosas por nuestro país. Es una extraordinaria nadadora hondureña que a los 14 años de edad ya estaba ganando dos medallas de oro a nivel centroamericano. Pero Centroamérica parece que le quedó chica, representante en varios campeonatos mundiales y sobre todo en Río, en las Olimpiadas de Río del 2016, convirtiéndose en la primera hondureña en la historia, mujer, lograr la marca B, de la cual ella nos va a explicar. Su determinación, su disciplina, su enfoque y su sonrisa son realmente inigualables. Nos acompaña hoy Sara Pastrana. Bienvenida, Sara. ¿Qué tal? Gracias, Jorge. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Estamos muy felices de que esté con nosotros. Hay una frase de Michael Phelps que decía, creo que todo es posible siempre y cuando te lo propongas y le dediques mucho trabajo y tiempo. Y yo quisiera platicar un poquito de eso con usted antes de ese 2013 en San José de Costa Rica, que si no me equivoco fue cuando usted obtuvo a sus 14 años sus primeras medallas. Mi primera selección abierta. Es la primera selección abierta. Usted estudia, a mí me parece bien interesante que usted estudió cierta parte de sus estudios primarios en una escuela, pero luego hizo lo que se llamaba escuela en casa, homeschool, y así terminó graduándose. ¿Cree usted que eso le permitió desarrollar algo de disciplina para el deporte? Porque como el homeschool es al ritmo de la casa, ¿o no necesariamente? 100%. Fue una decisión que tomé, que mis papás me llevaron a tomarla, me dieron la opción y es la mejor decisión que pude haber tomado, ya que me daba una libertad de tiempo para poder entrenar. Yo bien, a los 15 años, yo ya sabía que yo quería dedicarme a nadar y hacerlo profesionalmente, no solo ser nadadora nacional, por así decir. Entonces, cuando yo empiezo a conocer como homeschool, empiezo a ver qué es lo que más me conviene. Por el tiempo de descanso, por el tiempo de competencias, tenía la dicha que me invitaban a acampamentos de 15 días, qué escuela iba a permitir eso. No tenemos un sistema educativo que sea 100% para atletas, entonces esa era mi mejor opción en el momento. Ahora, a mí me parece que la gente tal vez no sabe muy claramente lo que significa homeschool, pero usted es la responsable de aprender y usted va, el ministerio le valida, usted se titula, porque si usted se tituló como bachiller en ciencias y humanidades, como cualquier otro, pero lo hizo a su propio ritmo y con su propio aprendizaje. La primera pregunta antes de pasar a San José en el 2013 es, ¿por qué nadar? ¿Por qué Sara Pastrana no fue equitación? ¿Por qué no fue ping-pong? ¿De dónde sale nadar en Sara Pastrana? Pues mi mamá y mi papá estaban 100% en el ámbito deportivo. Mi papá es entrenador de la selección de natación por más de 25 años. Ahí está. Y mi mamá era una apasionada por enseñar a nadar. Eso era mi mamá, una persona apasionada por enseñar a nadar a bebés y empezó a probar con nosotros cosas que no podía enseñar con hijos de otras personas. Entonces, nada, teníamos una piscina en la casa porque mis papás enseñaban a nadar. Pero usted había que sacarla de la piscina, seguro. A nosotros nuestro castigo era quitarnos la piscina. A mí mi castigo era no vas a ir a nadar. No era vas a ir a nadar. Entonces, nada, mi familia, mi mamá y mi papá nos guionó en el deporte, a mí y a mis hermanos. Y ya cuando las cosas se ponían más difíciles, ya era decisión de nosotros si nos quedábamos o no. Pero el apoyo de ellos estaba. Me llama mucho la atención que en el 2013, si no me equivoco, a sus 14 años, usted llega a San José de Costa Rica. Esos eran los centroamericanos. Sí, juegos centroamericanos, el primer escalón para olimpiadas. Sale, está chiquita, sale y gana dos medallas de oro. Esas son sus primeras medallas de oro fuera de Honduras. Ya creo que en el 2012 fueron mis primeras medallas centroamericanas, pero de categoría, de 11 y 12 años. Correcto. No era como el mismo nivel de estar en una selección abierta. Compartí selección con Ana Joselina, compartí selección con Javier Hernández, con Alan Gutiérrez, con Karen Vilorio, que son atletas que han marcado historia en Honduras. Yo era una niña de 14 años con atletas de 25 que estaban en los estados. Pero usted estaba marcando su propia historia porque logró dos medallas. Recuerda cuando se la ganó. Era mi cumpleaños. Su cumpleaños. Una de las medallas de oro. El 12 de marzo nadamos el 4 por 200 libre. Y me acuerdo clarito porque, aparte de que era mi cumpleaños, eran unos nervios que yo en mi vida había sentido. Y hasta el son de hoy yo digo... Pero si usted entrenaba eso. Pero era una... Iba del Salvador, iba Pamela Benítez. Yo me acuerdo clarito de ese día. Y me acuerdo cuando nos la pusieron la medalla. Rompimos récords centroamericanos. Y desde ese entonces yo dije, yo quiero estar en la selección abierta de Honduras hasta donde me alcance mi talento. ¿Usted cree que eso que sucedió ahí le dio más seguridad en sí misma? Sí. Porque a 14 años, una chica de 14, un chico de 14, no tenemos a esa edad seguridad en nosotros mismos. No, era como... A esa edad es como... Divertite nada y que no te vas a cansar tanto. Porque el ácido láctico y todo eso no funciona igual. Pero yo estaba en una selección donde era responsabilidad. Yo iba... Y me acuerdo que el entrenador me dijo, Sara, este relevo tiene que nadarlo bien porque depende mucho de usted. ¡Qué maravilla! Sí. Entonces... ¿La pelota en su cancha? Sí. Entonces... Porque era una jovencita con unos tiempos bien... Bien fuertes para mi edad. Entonces... Entonces como que sí tenía la responsabilidad, pero no me la querían dar, pero sí la tenía por mi corta de edad. Me... Me llama la atención también que después pasa a unos juegos en el 2014, otros juegos centroamericanos. Y del Caribe. Y del Caribe. Que son... Esos son los C.C. Khan. No. C.C. Khan es un campeonato de natación. De natación. Pero estos juegos centroamericanos son de todas las disciplinas. Los juegos son de todas las disciplinas y son escalones hacia el ciclo olímpico. Juegos centroamericanos, Juegos centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y el sueño de todo atleta a las Olimpiadas. Y esas escaleras las fue subiendo cada una. Exacto. Es un ciclo. Es un ciclo. Y cada competencia es en un año diferente. Entonces vos te vas como midiendo como regional y empezás como a subir los escalones. Cada vez se va poniendo como un poquito más difícil. Y sí, yo ese año, yo ese ciclo yo no logré Panamericanos. Sí. No vi yo... Preparando el programa no vi Panamericanos. No logré Panamericanos. No nadé como quería ese año. Ahora, ¿el 2014 en esos Juegos Centroamericanos le fue igual o mejor que en el 2013? Porque en el 2013 ganó dos medallas de oro y creo que otra más. Rompí mi primer récord absoluto, que era de Claudia Fortín, una nadadora que yo admiro mucho hasta el día de hoy. Y sentí que sí me fue bien. Era mi primera vez en unos Juegos Centroamericanos. Pasé una final B y empezar a ver la importancia de esas competencias. A corta y estar en esas competencias sí me cambió la mentalidad de que hay pasitos que... que son pasitos, pues. Y yo quería un paso bien grande. Ahora, usted no fue a los Panamericanos, pero fue al Campeonato Mundial de Doha. Fui al campamento de Doha. Al campamento. A un campamento que fue mundial. Todos los juveniles, todos los mejores juveniles del mundo andaban ahí. Que ahora hay nadadores que estuvieron ahí siendo campeones del mundo. No puede ser. Y usted los conoció, ¿se acuerda de ellos? Y yo los conocí y convivimos y estuvieron entrenadores súper importantes. Y esas experiencias que lo van como marcando a uno. ¿Y cuál es la diferencia entre el campamento, que van de todas partes del mundo, y un campeonato? ¿Son los premios? El campeonato es el campeonato mundial. Una competencia a nivel mundial y el campamento era como... fue bien selectivo para los deportistas juveniles. Yo había clasificado al mundial, al campeonato mundial, que era en la misma fecha, y yo decidí el campamento porque sentí que me podía dar más como deportista que una competencia que dije yo, no, que voy a estar compitiendo en un mundial a mis 15 años. Entonces sentí que podía ganar más del... Y así fue. Hoy en retrospectiva, ¿usted cree que fue una buena inversión? Sí, así fue. Ahora, ¿qué se siente? Usted tocó un punto bien simpático ahorita. ¿Qué se siente que en ese momento eran chicos de 14, de 15, de 16, y de repente ahora usted los ve y dice, Dios mío, pero si yo me acuerdo de él, y ahora fue a las Olimpiadas, y ahora es campeón mundial, y ahora está haciendo... ¿Hay alguna anécdota simpática que se le viene a la mente de ese campamento? Fíjese que yo... es bien gracioso porque tuve sueño todos los días, todos los días tuve sueño por el cambio de hora, y yo... los entrenamientos eran súper sencillos, bien enfocados en técnica, y para mí eran cansados, porque tenía sueño, porque tenía sueño. Pero las amistades que uno hace en ese tipo de campamentos, veo a amigos que tengo desde hace 10 años y digo, es lo que me está dejando el deporte. ¿Qué le parece? No son como las medallas, no son los récords que tiene Sara, sino que tengo amistades, que están a un telefonazo, y yo les digo, necesito tu ayuda, y es el deporte. Y ha sucedido, y se mantienen en contacto con ellos. Y es el deporte que me los ha dado. Sí. Nos movemos al campeonato mundial Kazán-Rusia 2015. Este ya es otro rollo. Sí. ¿Qué se siente ir a un campeonato mundial? Porque ahí está todo el mundo. O sea, los mejores del mundo están ahí. ¿Y cómo logró clasificar usted como hondureña, como selección, como Sara Pastrana? ¿Cómo se clasifica un campeonato mundial? Al campeonato mundial, normalmente, en ese campeonato mundial va el primero y el segundo varón de Honduras. La primera y la segunda mujer de Honduras. ¿No importa la edad o categoría? No importa la edad. Eso es, puede estar alguien de 30 años haciendo sus mejores tiempos, así como puede haber alguien de 14, que es el límite de edad. Yo tenía, en 2015, tenía 16, y es obligatorio ir a un mundial antes de poder ir a Olimpiadas. Entonces, yo... Pero es que usted ya le estaba echando ojo a las Olimpiadas. Es bien graciosa. Mi historia de las Olimpiadas es algo que yo lo cuento y lo puedo contar 100 veces. Y es bien graciosa porque yo no me miraba en río. Yo no me visualicé en río. Yo me visualicé haciendo la marca B, pero no yendo a río. No puede ser. ¿Y cómo iba a ser la marca B? Y nos tiene que explicar qué es la marca B, para quien no sabe. Ok. La marca B es un estándar, un estándar que pone la Federación Internacional de Natación, ya que está la carta de invitación, que es para todos los países que no alcanzan la marca B. ¿Honduras todavía no había alcanzado B? ¿Usted la alcanzó? Sí. Que del 2000, si no me equivoco, Sidney 2000, las empezaron a poner, para poner como un escalón, ¿verdad? Para los países que están como en desarrollo, poder, ok, cumplan este escalón. No estamos cumpliendo la marca A todavía, pero ok, cumplan este. Y ir paso a paso, porque son generaciones, son cambios que se necesitan hacer para poder como alcanzar esas marcas A. Pero usted no tenía la marca B y fue invitada a río. Yo hice la marca B en la última competencia para poder clasificar a río. Eso le iba a decir. ¿No fue en río que hizo la marca B? Yo en un río yo nadé relativamente mal, para mí, para mí, porque yo clasifiqué con 2-2-27 y hice 2-3-13. Y yo quería nadar bien para estar mejor en la región y todas esas expectativas que uno se pone, pero al final me estaban temblando las piernas en el bloque y no salió. Muy bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos nos va a contar ese 2-27, nos va a explicar, para los que no sabemos de natación, pero que nos apasiona el deporte y nos apasiona ver a hondureños, sobre todo a mujeres jóvenes hondureñas, liderando en la piscina. Ya volvemos. Regresamos con nuestra invitada especial, Sara Pastrana. Una nadadora de alto calibre. Y como es nadadora de alto calibre, le vamos a preguntar por río 2016, las Olimpiadas. Al fin llega Sara a las Olimpiadas. ¿Se acuerda cuando aterrizó? ¿Se acuerda cuando entró? ¿Se acuerda cuando iba a comer? ¿A desayunar? Cuéntenos un poquito lo que la gente no sabe de una Olimpiada. Me acuerdo de todo, de todo. Y más que esa experiencia, tuve la dicha de poder disfrutarla con mi papá, que ha sido mi entrenador toda mi vida. Y yo le digo, yo te hice olímpico. Porque sí, porque es una experiencia que creo que todo deportista debería de tenerlo como anhelo, como sueño. Y todo entrenador, buscar los recursos, los atletas, de poder tener esa oportunidad. Yo fui a Olimpiadas con Alan Gutiérrez, que él era en sus segundas Olimpiadas, y me dijo, vos vas a saber lo que son las Olimpiadas cuando entrés al Estadio de Inauración. Y era en el Maracaná. Dios. Y yo le decía como que, ay Alan, pero es que yo siento que esto es una competencia igual. Y usted tenía 17. 17. 17. Y me decía, no Sara, cuando entrés ahí vas a saber. Y sí, cuando entras y ves a los mejores deportistas del mundo. Y de todas las disciplinas. De todas las disciplinas. Yo miraba calentar a Rafael Nadal. Yo miraba calentar a Michael Phelps. Yo vi a Michael Phelps retirarse. Fue su última competencia. Sí, me recuerdo. Muy particular. Sí. Nadaron rápido los nadadores, por así decir. Fueron unas muy buenas Olimpiadas. Entraron en un comedor con 5.000 atletas de todo tipo de deportes. Yo le decía a mi papá, yo quisiera hablar todos los idiomas de Dios para poder hablar con todos. Y es una experiencia que le marca a uno la vida. Le marca a uno la vida. Y es como que poder transmitir ese deseo, ese sueño olímpico a más deportistas. Como olímpica tengo el deber. Cuando vamos a Olimpiadas nos dicen que tenemos el deber de promover el olimpismo. Entonces yo le cuento a mi hermana y me dice, ¡ay, qué emocionante! Y sí, es como uno empieza a recordar y tener la oportunidad de, como hondureña, de poder estar con los mejores de otros deportes también. Porque iba a atletismo, iba a la selección de fútbol. Y que al final todos nos ganamos nuestro derecho de estar ahí. Solo estar ahí ya es un mérito. Sí, sí. Entonces yo no lo miraba así. Yo decía como, ¡pucha, yo quiero más! Yo quiero estar en esta posición. No, Sara, ya. Y así me decía mi mamá, ya lograste ser olímpica, Sara. Y eso nadie te lo va a quitar. Porque yo no soy ex-olímpica, yo soy Sara Pastrana Olímpica. Correcto. Entonces es algo que lo marca a uno bien bonito. ¿Usted logra lo que nadie había logrado? La marca B. Cuéntenos un poco en detalle cómo Honduras llega a la marca B y qué significa A. Porque para los que no sabemos nada de natación, hemos leído que Honduras ha sido invitado. Que no calificamos o clasificamos. Pero usted como que estaba abriendo brecha al respecto porque llegó a la marca B. Entonces, cuéntenos un poquito de la marca B, qué significa y cuándo vamos a llegar a la A. Dos preguntas en una. Ok. ¿Cuándo vamos a llegar a la A? Ok, ok. La Federación Internacional pone dos marcas. Marca A, que es clasificación directa. No andas esperando nada. Vos hiciste la marca A, vas. La marca B, esperas que inviten a todos los países que están en desarrollo con la solidaridad olímpica. Que eso es lo que Honduras siempre espera. La solidaridad olímpica, que manden al mejor varón y a la mejor mujer. En puntaje de fina, por así decir. Correcto. El mejor hombre y la mejor mujer del país. Y la marca B es como ese escaloncito, es un porcentaje de la marca A. Porque la marca A es la posición número 16 del mundo. En ese entonces. En la 16 del mundo. En ese entonces. Los mejores 16 son A. Exacto. En ese entonces agarran la posición de 16 y ese es el tiempo de la marca A. En ese entonces, porque ahorita ahora es la 13. Ahora es súper más complicada. Qué difícil. Cuando yo hice la marca B, yo dije, yo tengo cuatro años para hacer la A. Esto, si me salió así de fácil, porque así lo sentí. Que usted me pregunta, ¿a cuánto estamos de hacer la A? Yo lo sentí súper fácil, la B. Y ya de ahí la B. Pero se puede decir, ¿por dónde andaba usted? Como en la 17, 18, 19 o no? No, es más complicado. Pero yo haciendo la B, yo tenía como una pauta. Yo tenía una pauta que la logré a mis 17 años. Yo decía, ok, hice esto. Llegué así. Tengo cuatro años para Tokio. Quiero hacer la A. Ese era como el siguiente paso. Y esa semillita estaba sembrándose ahí, en el 2016. Dije usted, yo podría ir. Yo en el 2016 me levanté un día y le dije a mi papá, quiero hacer 2-3, 13, este año, en el 200. ¿2-13 en 200? Libre. Libre. Yo tenía 2-6. ¿Usted nadaba libre? Yo soy librista. ¿O ha nadado libre? Yo soy librista, sí. Y yo tenía 2-6. Y me dijo, ok, vamos a competir en Puerto Rico, me dijo, en abril. Hice 2-3. La marca era 2-3-13. La marca era 2-3-13. Pero había una nadadora nadando súper bien ese año también. Entonces, ya estábamos como que en puntaje, por así decir, esperando la solidaridad olímpica. Y yo le decía, yo quiero la marca B. Yo sí voy, voy. Si no, no me interesa. Yo quiero la marca B, le decía mi papá. Yo quiero ser una nadadora marca B olímpica, le decía. Ok. Y en una de esas competencias me tiré e hice 2-2. 2-2-27. O sea, yo bajé. La marca B era 2-3-13. Y hice 2-2-27. ¿200 libres? 200 libres. Cuatro piscinas en una piscina de 50 metros. Y nada, yo me sembré esa semilla. Creo que viendo las Olimpiadas de Londres 2012, yo me desayunaba, me almorzaba y me cenaba esas Olimpiadas. Entonces, yo creo que ahí solita me fui sembrando esa semilla. Ahora, tenemos que preguntarle cómo estuvo, cómo sintió en el bloque, la tirada, cómo se siente un nadador que está con las luces de las Olimpiadas. ¿Cambia un poco? Se sintió segura de sí misma, pero también un poco nerviosa. Cuéntenos un poquito lo que nadie sabe, que son esos segundos antes de tirarse. Normalmente, uno va a oficialía unos 10 minutos antes. En Olimpiadas tienes que irte una hora antes. Dios mío. Una hora antes porque todo es televisado, todo es controlado. Todo es controlado. Vos salís del calling room a las 10 y 15 porque te vas a tardar caminando para el bloque y en alistarte. Entonces, todo es súper controlado. Entonces, con mi papá días antes era como que, ok, nos vamos a montar hasta ahora en el bus, vas a calentar esto, vas a hacer esto. Y a mí se me rompe el traje. Yo me estoy poniendo mi traje de competencia y se me rompe, pero yo llevaba dos. Yo llevé dos. Yo dije, yo no voy a andar buscando un traje de baño si se me rompe. Y dicho y hecho, se me rompió el traje y me puse otro. Y me dice, mi papá, ¿no ibas a nadar con el azul? Se me rompió. Entonces, no, son como todo el día antes de tu prueba. Es como un trayecto bien bonito y bien como en el pecho. Sentís como una presión en el pecho. Y ya cuando estás en el bloque y salís y te dicen tu nombre. Y son las olimpiadas. No es como, ay, está vacío. Nadie fue a ver natación. No, está llenísimo, está llenísimo. Y yo estaba en el bloque y mis piernas me estaban temblando. Y yo, Dios mío, que no me descalifiquen. Porque si te moves en el bloque, te descalifican. Y yo, que no me descalifiquen. Pero no la descalifican. No, me tiré, salí de la prueba y sentí que no había nadado. Yo salí así, papi. Y yo así, papi, ¿qué pasó? No me cansele, digo. Pero sintió como que no había nadado nada. No se canse nada. No, 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 pero no podía. Pero lo sintió fácil o difícil. No sabía qué iba haciendo. Yo iba nadando y no sabía qué iba haciendo. ¿No será que llegó a lo que los atletas de alto desempeño dicen, la zona? La zona. ¿Será que alcanzó la zona? Y usted era su subconsciente. Y no la supe utilizar entonces. ¿Por qué? Porque los resultados no fueron los que usted esperaba. No, yo hice dos, tres, dos, tres. Y había hecho dos, dos, antes. Sí, sí. Y yo quería estar como de primera en Centroamérica, estar en las primeras cuatro en Centroamérica y del Caribe, porque con los tiempos uno va como dando pautas. Uno sale de Olimpiadas y uno está viendo qué toca el otro año. Entonces yo me miraba en Juegos Centroamericanos, ok, ya con el tiempo que estoy, ya voy a estar de primera. Sara, pero dos, tres es muy bueno. Sí. Pero para usted no. En ese momento no, porque ahorita me dice dos, tres, me alegraría bastante. Claro. Ahora, ¿cómo se siente Sara? Porque esta ya es una pregunta que viene producto de su disciplina. ¿Cómo se siente Sara cuando no logra lo que se ha propuesto? ¿Qué tipo de persona es usted? Se tarda 30 segundos en reponerse, se tarda 30 minutos, se tarda 30 días. ¿Qué pasa con un atleta como Sara cuando no resulta en las metas, no alcanza las metas? Siempre fui una nadadora que tenía otra prueba. Después de mi prueba importante tenía otra prueba. Ya sea, era una nadadora que nadaba varias pruebas en competencias para que cuando me tocara una competencia oficial, solo nadar mi prueba y yo sentirme descansada. Era algo de mi entrenador y yo. Entonces, si nada va mal una prueba, yo tenía que recuperarme rápido porque tenía otra. Mi entrenador no es un entrenador, mi papá, no es un entrenador que regaña, sino que, ¿cómo te sentiste? Tómate el pulso. Ok. ¿Cómo estás entrenando? También es algo muy importante. Pero es exigente. Es muy exigente. O sea, no necesita gritar, llamar la atención. No, y menos a mí. Menos a mí porque yo soy un caballo para entrenar. Usted me dijo que le fascinaba entrenar. A mí me encanta entrenar. Porque hay atletas que no les gusta entrenar tanto. Sí, y les encanta competir. Yo soy lo contrario. ¿A usted le gusta más entrenar que competir? Yo me tengo que mentalizar para la competencia. Tengo que visualizarme, tengo que ver qué hago, tengo que subirme la adrenalina bastante. Y en entrenamiento, yo te hago entrenamientos que yo me he puesto con nadadoras que me dicen, sos una gallina para competir. Y así me han dicho. Entonces, es algo que ahorita a mis 24 años estoy queriendo mejorar y cambiar. Qué interesante. Por el tiempo nos tenemos que mover porque usted fue a piscina corta 2016, Canadá. Pero acababa de ir a Río. Sí, era una competencia. ¿Y cómo fueron a dar a piscina corta después de las olimpiadas? Pero el mundial, tenían que ir. Los mundiales son cada año. Hay un mundial de piscina larga, un mundial de piscina corta, un mundial de piscina larga. Pero ese de piscina corta fue como un trámite para usted, ¿no? Sí, era más como competir. Cada competencia te hace mejor, cada competencia ganas experiencia. Pero ya después de olimpiadas, como que el regresar a entrenar. Mi amor por la natación siempre estaba, pero es como regresar a entrenar. ¿Qué tiempo quiero hacer? Porque el problema del deportista es siempre más. Claro. Más, quiero más. Ya soy campeona centroamericana, quiero ser campeona centroamericana y del Caribe. Y a veces el más te genera una burbuja muy, mucha exigencia falsa, por así decir. Y le pasa factura emocionalmente a uno. Sí, exacto. Emocional y física. Emocional y física. Porque cuando yo decido retirarme, es porque emocionalmente no podía nadar. No porque físicamente estuviera fuera de condición. Sí. Hay tantas cosas que preguntarle y vamos a ir cerrando ya el programa. Barranquilla en 2018, el 2019 en Corea del Sur, que fue el campeonato mundial. Y de ahí viene pandemia. Sí. Yo quiero preguntarle, le voy a hacer dos preguntas cortas y de ahí vamos a cerrar. Vale. ¿Cómo nadaba en pandemia? ¿Nadó en pandemia? ¿No nadó en pandemia? ¿Qué pasó con la Sara Pastrana en pandemia? ¿2020, 2021, 2022? Usted me preguntó por Barranquilla y le voy a contestar. Para mí Barranquilla ha sido mi mejor competencia como atleta. No puede ser. Sí. Rompí tres récords absolutos. Mi mamá fue la última competencia que me vio. No estuvo mi entrenador conmigo, pero nadé muy bien. Yo me había preparado de una manera y yo quería una medalla en Barranquilla. Y mi mejor posición fue quinta. Y no por falta de preparación, sino porque no tenía a mi entrenador acá y yo emocionalmente no andaba en condiciones. Después de Barranquilla pues sigo nadando, entrenando y la vida le da unas vueltas a uno y en el 2019 me da mi vuelta más grande. Pero logro, logro como compensarme, logro levantarme y logro el mundial. Entonces digo, no, si quiero ir a Tokio y quiero cumplir ese anhelo porque las olimpiadas en mi casa y la natación en mi casa, si yo tengo ese sueño, es el sueño de todos. Y es el anhelo de todos. ¡Qué maravilla! ¿Usted siente el apoyo siempre? Sí, siempre, lo siento siempre y es algo que yo siempre se los digo. Cuando regresé ahorita a nadar, los reuní en la casa en diciembre y les dije, ok, vuelvo a nadar. Y ellos sabían lo que conllevaba que yo regresara a nadar. Aquí es mi penúltima pregunta. ¿Qué quiere hacer Sara Pastrana? Decide volver a nadar. Y le fue muy bien ahorita en el CSK de 2023. Tiene hambre todavía, tiene hambre. Y bastante, bastante. Me veo en los entrenos, me veo lo madura que soy. Ya no soy la niña de 17 años que mi entrenador me decía, dale, y yo le daba. Ahora es como, ¿por qué? ¿Para qué? Y preguntarle a un papá no es tan fácil eso. No, 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 pero esa es nuestra mejor relación. Entrenador, atleta, es nuestra mejor relación. Porque es mi jefe, es mi papá, y es mi todo, entonces, pero esa es nuestra mejor relación. Pero, sí, tengo una promesa bien personal con mi mamá. Quiero ser dos veces olímpica. Yo ahora lo digo abiertamente, antes era como un secreto mío, por si no salía. Y no se lo pregunté yo. Por si no salía. Y lo dijo usted, no se lo pregunté. Quiero ser dos veces olímpica y estoy tomando las decisiones para poder llegar a ahí. Que no es fácil, nada fácil. Regresé este año, fui a Juegos Centroamericanos, y me sentí plena, como le digo a mi papá, cuando yo compito, nado, me siento bien feliz. Entonces, tengo esa chispa todavía en mí, y quiero poder. Ahorita, en octubre, no han dado el listado oficial, pero creo que voy para Panamericanos. Y espero poder nadar muy bien, espero poder regalarle algo a Honduras diferente a que solo verme nadar. Por supuesto, no nos queda la menor duda. Vamos a la última pregunta, porque nos hemos pasado un poquito del tiempo más bien. ¿Cuál es la clave del éxito de lo que ha logrado usted hasta ahora? ¿Hay algún ingrediente que le dice a usted, esto es lo que me ha llevado? Sí. O tal vez varios ingredientes. Son varios, y el éxito depende de cómo lo miremos, ¿verdad, Jorge? Yo soy una persona muy exitosa porque hago lo que amo, y esa es la clave. Yo hago 100% lo que amo. Cada día que yo voy a nadar, lo amo, ya sea que lo haga bien o no haya cumplido el entreno, yo amé mi entreno. Cuando estoy en mi escuela, viendo a los niños nadar, estoy amando viéndolos nadar. Entonces, 100% creo que la clave del éxito es amar lo que haces. Extraordinario. No tenemos cómo agradecerle que nos haya acompañado. Le agradecemos a un equipo técnico de primer nivel que ha hecho esto posible. Le agradecemos a una audiencia de hondureños que quieren aprender de chicas como Sara Pastrana, que no solo ha puesto en alto el nombre de Honduras, sino que le hacen pispiretos los ojos de cómo lo quiere poner en el futuro. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!